En este registro de video quedó grabado el hecho de que un joven que se movilizaba en bicicleta es abordado por sujetos en moto que luego de golpearlo lo despojan de sus pertenencias. Uno de los agresores que al parecer no porta arma alguna forcejea con su víctima. El agresor cuando va en busca de su cómplice para huir regresa a recoger lo que parecen ser unos audífonos. En ese momento aparece un conductor desconocido que evita el ultra y continúa su rumbo tras arrollar a los agresores. Los atacantes como se puede ver huyen despavorido del lugar de los hechos.